Este es Hilo de Siris TV para el año entero, viernes 5 de junio de 2020, estamos en el antiguo control de la Gresa de Alante Futuro, se dedica una campanilla de guerratería en el día número 412. Hilo de Siris TV para el metero, 412 días de trabajos aquí en el antiguo control de la Gresa de Alante Futuro, se dedica una campanilla de guerratería. Hoy viernes 5 de junio de 2020, el día número 412. Haciendo cogemos estos campuches aquí, en este espacio, Hilo de Siris TV para el metero. Así van las obras del futuro, se dedica una campanilla de la Gresa de Alante Futuro, hoy viernes 5 de junio de 2020, el día número 412. Sí, lo voy a decir y te preguntaron, 412 días de trabajo aquí en el antiguo control de la Gresa de Alante Futuro. El futuro se dedica una campanilla de guerratería, con un fuerte calor, 23 grados centígrados. Este sí lo decidiste para el metero, 412 días de trabajo aquí en el antiguo control de la Gresa de Alante Futuro. El futuro se dedica una campanilla de guerratería. 月 de este espacio de la Gresa de Alante Futuro. Gracias por ver el video.